Con fierros y hachas golpearon a un lobo marino hasta matarlo. El motivo, el animal ingresó a una jaula de cultivo en una salmonera y el encargado del cultivo, Benjamín III, Milton Cochifás, ordenó al supervisor, Abelardo Saldívar, hacerse cargo de él. Por lo tanto se da la orden de sacarlo a cualquier lugar. Esto implicaba naturalmente que si era necesario se podía matar incluso a la especie. Y esto se realiza entonces mediante una orden y la orden es cumplida por el supervisor que a su vez la rechazó a la tercera persona. El Ministerio Público solicitó una pena de multa, aunque de conformidad a la ley tiene dos opciones. El artículo 291 bis del Código Penal tipifica el delito de maltrato animal y lo define como actos de maltrato o crueldad con animales. Las sanciones de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es de 61 días a 3 años de cárcel y además una multa de 2 a 30 unidades tributarias o solo el pago de la multa. Lo que realiza el Tribunal de Garantía mediante un juicio oral es condenar al autor inductor, es decir, al que da la orden de matar al lobo marino en 25 unidades tributarias mensuales y a la persona que lo ejecuta en 20 unidades tributarias mensuales. Me imagino que la diferenciación de la multa tiene que ver con que estimó el tribunal que es más grave aquella persona que induce a otro a ejecutar el delito. En relación al caso que a nosotros nos convocó, el requerimiento fiscal hablaba solamente de maltrato animal, no obstante que inicialmente la Subicción Nacional de Pesca inició la causa mediante una querella, pero por hecho que la fiscalía no consideró cual. La muerte del lobo marino ocurrió en septiembre de 2014 antes de la promulgación de la Ley 20.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida popularmente como Ley Cholito, que modificó el artículo 291 bis del Código Penal. El artículo 291 bis del Código Penal solamente establecía la conducta del maltrato animal, pero no establecía el sujeto activo, el sujeto pasivo, es decir, quiénes son las personas que realizan esta conducta, quiénes son las personas que podrían ser, de alguna manera, víctimas de estas conductas. La Ley Cholito tiene por objetivo determinar las obligaciones de los dueños de los animales, como por ejemplo, proteger su salud y la pública, su bienestar y el del medio ambiente. Regla conductas en dejar animales abandonados. Reglamenta también conductas en relación a la tenencia responsable, es decir, no solamente una persona puede tener un animal, sino que también tiene la obligación de no maltratar a ese animal. Sin embargo, esta nueva ley no modificó las penas para el delito de maltrato animal establecidas en el Código Penal. Se aumentó la multa hasta 50 UTM cuando las infracciones sean cometidas por centros de mantención temporal o en los lugares de venta, crianza y exposición de mascotas o animales de compañía. Asimismo, en el caso de reincidencia, se podrá elevar al doble. Viene como a ser una especie de decálogo, de conductas del artículo 291 bis del Código Penal, que básicamente es una, podríamos decir, dos líneas este artículo, y la ley Cholito es mucho más extensa y establece en detalle las conductas que deben tener todas las personas que tienen un animal. En la actualidad, los lobos marinos están protegidos por una veda extractiva hasta el año 2021 y por acuerdos internacionales.